El periodista Wilfrido Lázaro Medina gobernará el municipio de Morelia a partir del 1 de enero del 2012 y hasta el 31 de agosto del 2015. Este miércoles recibió su constancia de mayoría. Tras más de 140 horas de conteos y recuentos de votos, el Comité Distrital Nº 16 del IEM calificó y validó la elección más compleja que se ha registrado en Michoacán. Se despide a Wilfrido Lázaro Medina como presidente municipal la presente constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento para el periodo de 1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2015. La presidenta del Comité Distrital Nº 16 en funciones del Comité Municipal dio a conocer las cifras que arrojan una diferencia de 2.317 votos a favor de Wilfrido Lázaro Medina. Total de la votación 304.134. Resultados de candidaturas comunes. Candidatura común PAN Nueva Alianza. Candidato común obtiene 119.941 votos. Candidato común PRI Partido Verde Ecologista de México obtiene 122.258 votos. Wilfrido Lázaro reconoció la entrega de los ciudadanos y el apoyo que le brindaron durante su campaña. Así que ha sido un proceso de los ciudadanos y para los ciudadanos. Lo que nos toca a nosotros ahora es responder con eficiencia, con eficacia y con buenos resultados. En su primera entrevista como alcalde electo adelantó que se pondrá a trabajar desde ahora, pues dijo que la elección ha quedado atrás. Ya vamos a empezar a trabajar a partir de ahora que la autoridad nos ha declarado triunfadores. Vamos a empezar a trabajar a buscar primero el perfil y después los nombres. Pero es el momento de empezarlo a hacer para que el primero de enero no lleguemos a ver qué hacemos, sino ya empezar a trabajar con eficiencia, con eficacia y con hechos concretos. Wilfrido Lázaro Medina será el último presidente municipal que inicie un periodo un primero de enero, ya que su gestión de tres años y siete meses termina el 31 de agosto del 2015 y su sucesor tomará posesión un primero de septiembre para regresar a los periodos de tres años para alcalde. Para Cuasar TV, Ramsés Segundo.